Cafecito Cultural Dominical, domingo 20 de diciembre. Muy buen día nuevamente, hermanos y hermanas, amigos y amigas de todos los puntos del mundo, del polo norte al sur, del este al oeste, donde escuchen este audio, amigos, amigas de habla hispana, en España también, en Canadá, en Estados Unidos, México, bajando por todo Centroamérica, el Caribe, y aquí Panamá, y aquí Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, quien se me queda por allí. Hombre, queridísimos, realmente estoy muy feliz de que el cafecito espiritual llega a muchas personas, especialmente aquí en Panamá, pero se proyecta también, y eso me da alegría, así que un abrazo muy fuerte, especialmente a los que están fuera de Panamá, tanto panameños como no panameños. somos hermanos y hermanas desde este país pequeñito, les enviamos este cariño y este amor y por adelantados deseos de una feliz Navidad, en medio de la pandemia y de todo lo que hay alrededor y de otras situaciones tristes y de desastres naturales, de pobreza y de injusticias que hay en tantos países del mundo. Pero este cafecito tiene un poco de todo, es relax, es para compartir otras noticias, que estarán ustedes desayunando. Hombre, les deseo que tenga su buen pancito, un buen pan, bien calentito, así esos artesanales, que rico, ¿no? Y a lo mejor con un casquecito blanco, por allí hay una tamborera de Navidad, quesito blanco, café y pan, arroz con coco, bollo y tamal. Aquí en Panamá hay muy buena comida. En el próximo, en el próximo cultural le voy a cantar esa tamborera de, de vamos al portal con tamborito de Panamá. Hoy le voy a cantar otra. Pero antes, saludos especiales a tantas personas, ya no tengo capacidad y aquí quiero pedirle disculpas, perdón, a tantos y tantas que no les he podido contestar a sus chats, porque me gusta hacerlo personalmente y hasta llamarle por su nombre, porque así como Dios lo hace con nosotros. Pero ahí tengo que saludar a los transportistas de más de 100 rutas a nivel nacional aquí en Panamá, tanto de transporte selectivo, de taxis, como de colectivos. A través de Alberto Mendoza, él les envía a esos grupos y se va multiplicando el audio. Hay diversos grupos que se pasan el cafecito, también en el caso, por ejemplo, de El Agro, Anagán, que estuvieron por aquí, de Frente por El Agro y otras organizaciones de productores y productoras a nivel nacional, El Agro, escuchan el cafecito espiritual. También hay un grupo de ex-seminaristas del Seminario San Liborio, que ellos tienen un grupo y se comparten el cafecito. Pues son muchos y muchas, muchos testimonios. Por ejemplo, aquí me mandaron el testimonio de una hermana de Costa Rica y otra de Honduras que me mandaban a preguntar si yo sabía el origen de la ocasión. ¿Eres tú, Jesús? Y ciertamente, no lo sé y se los agradezco, que dice que fue una elaborada, compuesta para... La composición se debe a la visita del Papa a Cuba. Eres tú, Jesús, en un trozo de pan y no un poco de vino. Ese es un lindo bolero que canté hace unos días. Así que, gracias, hermanas de Costa Rica y de Honduras, por hacerme esta orientación. De verdad, qué bonito saber todo esto. Somos hermanos y hermanas. Esas hermanas son misioneras, que son amigas de misioneras aquí panameñas. Antes de contarles una historia, voy a cantar del Padre Néstor Jaén. Cada país tiene sus villancicos navideños. Quiero cantarles del Padre Néstor Jaén, que en paz descanse. Que hizo muchas composiciones con gran contenido siempre. Esta tamborera al ritmo panameño. Apareció la gracia del cielo. Apareció la gracia del cielo. Nuestro santo nos ha nacido. Será llamado maravilloso. Dios eterno, rey de la paz. De prometido por los profetas, para curar los males del mundo. Y regalarnos un reino eterno, de justicia y libertad. De Jesús queremos un reino ya, de justicia y libertad. Oye el grito de la humanidad. Ansias de felicidad. El ángel dijo a los pastorcitos, gloria en el cielo, paz en la tierra. Pero los hombres nos olvidamos de ese clamor de la Navidad. Existen odios y existen guerras. El egoísmo nos aprisiona. Sobre el pesebre podrá salvarnos. Tu niño grita fraternidad. De Jesús queremos un reino ya, de justicia y libertad. Oye el grito de la humanidad. Ansias de felicidad. Un poco para compartir con los hermanos y hermanas del mundo entero. De otros países que también Panamá tiene su propio ritmo, sus propias composiciones para vivir la Navidad. Les estaba contando que esta semana tuve en los proyectos acá de mi fundación en Cerro Plata y en la comarca indígena Nove Buglé, por el área de Ñurún. Una visita muy especial de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá, capítulo de Veraguas. Ellos me pidieron que querían hacer una donación social, conociendo a través del cafecito, sobre todo ahora, más los proyectos de la fundación. Y se me ocurrió decirles, vamos a comprar insumos agrícolas para el proyecto de Corral de Piedra, que es una comunidad indígena que estamos interviniendo desde hace cuatro años de una manera integral, lo más integral que podamos, en todos los aspectos, humano, espiritual, social, agrícola. Y allí llegaron ellos solidarizándose y llevaron insumos, alimentos para los diez estanques de peces que tienen la gente allá, alimentos para los pollos, herramientas, carretillas. Y también le llevaron los materiales para tirarle el piso a una tiendita de un hermano no vidente, que él se gana su sustento en esa tiendita, ayudado por un joven que le acomoda la mercancía y él sabe dónde está. Y la gente en la comunidad le respeta, que él no sabe distinguir si lo que le están dando en papel es un dólar o cinco, diez o veinte. Él confía y la gente no lo engaña. Miren qué bonito todavía en el mundo hay honestidad. Eso me recuerda cuando una vez que yo estuve por allá en Suiza, andaba en bicicleta, ¿no? Y veía así en las puertas de las casas, había huevos, había verduras, y había una canastita y el precio. Entonces la gente coge y pone allí en la canastita, pone el vuelto, pone la plata y nadie toca eso. Hay una cultura de la honestidad. También fui a una tienda como a comprarme una ropa, algo así, un abrigo, no recuerdo bien, y ese almacén solamente tenía una sola persona allá al fondo. Toda la mercancía estaba expuesta. Cualquiera podría agarrarla y el que está allá afuera no se da cuenta. Pero lo que es la conciencia, una cultura con una conciencia de honestidad. Bueno, esas cosas yo las digo porque las tenemos que aprender y copiar de otras culturas, de otros pueblos. Cuando yo comencé por aquí, que estaba casi como ocho años, que produje los primeros pepinos, unos pepinos bien bonitos, aquí en la orilla de mi casa, y los puse ahí donde pasa la carretera, puse un paraguas y puse una carretilla y los pepinos, y puse el precio de una canasta. Y la gente me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Quién vende aquí? No, despachese usted mismo. Y si le roban, bueno, ese es el problema de su conciencia. Mire usted, bueno, lo que les quería decir es eso, ¿no? Esa visita y agradecido. Y también me visitó el señor gobernador de la provincia de Veraguas, el nuevo, el ingeniero Manuel Castillo. Me siento muy honrado porque ha venido dos veces y se ha tomado el tiempo y hemos conversado mucho escuchando, porque qué bueno que las autoridades puedan escuchar a las personas, a los líderes naturales. Y yo le agradezco mucho. Y lo digo, digo esto porque a veces, digamos, las autoridades, los políticos, no quieren escuchar. Ellos llegan a un lugar y dicen, esto es lo que hay que hacer, sin fijarse qué es lo que ya hay, y a ver si se puede mejor apalancar y escuchar. Y me ha gustado tanto de que él está como indagando y preguntando de qué forma él puede sumarse y el gobierno a los proyectos de FUSODEP, la Fundación Solidaridad y Desarrollo de Panamá, que van en varias líneas, salud, educación, pero también la parte productiva, técnica, la agricultura orgánica. Y se llevó la sorpresa de encontrarse en la finca agropedagógica Padre Pedro Hulsebusch de Cerro Plata a jóvenes trabajando, a jóvenes cosechando maíz, trabajando en las parcelas de sandía, el invernadero con pepino recién transplantado, elaborando abonos orgánicos para la venta, poniendo flores en potes, una cultura del trabajo. Y yo creo que es muy importante en el combate a la pobreza. En lo que nosotros tenemos que hacer para cerrar esta brecha de tanta pobreza que hay en Panamá, y estoy seguro que en todos estos países de América Latina y en el mundo hace falta crear oportunidades. Yo lo voy a decir de esta forma, hay que crear esas oportunidades. Así que esta es una buena noticia. Yo estoy alarmado también, como todos ustedes, que ya por una parte se inventaron varias vacunas, pero el desenlace de la pandemia está siendo muy terrible. Los contagios en el mundo, yo creo que todos los países están igual, con cuarentenas para esta época, Panamá también las tiene en estos tiempos, pero tenemos que decir con mucha pena que todavía hay gente que se moviliza para placeres y cosas así, y sencillamente sin obedecer a las autoridades. Un llamado a todo el mundo. Tengamos paciencia y vivamos esta Navidad y estas celebraciones con una tranquilidad, sabiendo de que es como un encierro, pero que nos va a servir para valorar lo que es también la libertad, valorar lo que es poder movilizarse. Mira ahora qué complicado, no todo, con esas mascarillas. En el caso particular, a mí me va dando como un sofoco siempre, pero hay que usarlas, la distancia, o sea, este es un mundo diferente, pero ya vendrá la vacuna, y yo creo, yo creo en la ciencia, pues yo porque tengo que dudar, he estado escuchando los doctores allá en Estados Unidos, en Europa, digamos, a través de los canales internacionales, y que la población debe confiar en las vacunas. Así que, ¿por qué yo tengo que dudar de todo esto? No soy capaz de hacerlo, y si eso nos hace el bien, ojalá que inmediatamente que llegue a Panamá, por ejemplo, la vacuna, se vacunen al personal de salud, a los que están en la línea frontal, y a los adultos mayores, a los más vulnerables, y a los con enfermedades de esa clase. Bueno, eso lo saben los técnicos. Abrirse al mundo, dice el Papa, en su encíclica, que estoy comentando, un pedacito, cada cultural, fratel y tuti, hermanos, todo sobre la fraternidad y la amistad social. El Papa dice que la historia ha dado un retroceso, porque había como búsqueda de encuentro, de regiones como la Unión Europea, etcétera, pero que se está resquebrajando, se encienden conflictos anacrónicos, que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, ¿por qué mencionar allí? Ustedes lo saben, Turquía, mismo Inglaterra también, qué sé yo, no voy a seguir mencionando, pero los hay, ustedes los conocen, exasperados, resentidos, y agresivos. En varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascarada bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Aquí en Panamá también, aquí en Panamá tuvimos personas y políticos que estaban, tomando la bandera del nacionalismo y haciendo ustedes son los malos y nosotros los buenos, pues yo tampoco no voy a poner, buscar posiciones aquí, pero el explotar estos sentimientos aparece que le da réditos políticos a ciertas personas que quieren protagonismo, lo cual nos recuerda que cada generación ha de hacer suya las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Este es el camino. El bien como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia, que nos reclaman a todos. Este es el numeral 11 de la encíclica y por allí vamos a seguir compartiendo. Yo quiero cantar otra canción del Padre Néstor Jaén, muy cuestionadora, que dice así, ¿Dónde nacería hoy en Panamá? Y quiero que escuchen la letra, El Hijo de María. ¿Dónde nacería? Hoy en Panamá el Hijo de María En la Navidad En la Navidad Con los en Verá, allá en el Dariel En Boca la Caja En Santa Fe, en Santa Fe, en las Bananeras Tal vez en Tolén No en los barrios ricos, no fue así en Belén Jesús nació pobre y hoy un pobre es ¿Dónde lo buscamos? En la Navidad En la Navidad Tal vez una misa Cantos y un portal O en muchos regalos Fiesta Fiesta y nada más Y nos olvidamos Que lo principal Es amar al pobre Y con el luchar Y con el luchar Por un mundo nuevo De fraternidad Ese es el mensaje De la Navidad Y si nos molesta Hay que recordar Que es el mismo grito Del juicio final Cuando Jesús Nos venga a juzgar Bastante atrevido El Padre Néstor Jaén Que en paz descanse Lo conocí Personalmente Me dio algunas lecciones En el seminario Y también Compartimos otras experiencias Del taller en Jesús En los pobres Qué hombre más dedicado A las cosas de Dios Y a los humildes Pero qué profético Compuso muchas cosas Yo he cantado varias Composiciones de él Siempre Con una denuncia social Vamos a decirlo así Muy claramente Bueno Se acabó el tiempo Yo qué te deseo Qué les deseo Mucho bien Estoy muy agradecido Con todos ustedes Ustedes me hacen Mucho bien Estos cafecitos Para mí ha sido Una renovación De mi vida Y de mi vocación Una verdadera Renovación profunda Y un compromiso Serio De amar a Dios Y de servir Al prójimo Hasta el último suspiro De mi existencia Así que Les deseo Todo bien Una feliz Navidad Todavía faltan unos días Pero les deseo Que donde se encuentren Sean felices Y compartan Con los que están Más cerca de ustedes Y a enviar Bonitos chats Llamadas Videos Para alentar Para animar Y para desear la paz A la humanidad A nuestros amigos Seres queridos Y también a los que no son Nuestros amigos Bendiciones para todos Y todas Las familias